Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Badlanders, así es chicos, y pues bueno como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un gameplay de un videojuego nuevo, que pues bueno acaba de salir única y exclusivamente para la plataforma de PC, y lo puedes descargar ya sea bien desde la página de Steam, este juego es free to play como ya lo mencioné y la verdad es de que pues bueno es otra copia, es otra copia chicos de lo que viene siendo el juego de Escape from Tarkov, así es señores, la verdad es de que pues bueno aparentemente este juego de Escape from Tarkov a pesar de que no es tan popular, mucha gente o bueno en este caso muchas empresas o desarrolladoras, pues bueno se han querido como que tomar parte de ese pedazo de pastel queriendo imitar este tipo de videojuego, la verdad es de que a mi de alguna manera la verdad se me hace muy muy buena digamos la noticia de que saquen este tipo de videojuegos, más que nada porque pues bueno yo sé que hay mucha gente que tampoco no hay juegos que no están a su alcance y que no tienen en ese momento para poder estar comprando ese tipo de videojuegos, y más que nada que también son única y exclusivamente para PC, entonces pues bueno la verdad es de que de alguna forma pues bueno siento yo que está chido que saquen este tipo de juegos así como tipo copias del juego original y que los pongan free to play, la verdad es de que sabemos que muchos juegos ya últimamente están optando por precisamente tener este modalidad de free to play, ya que pues bueno obviamente pueden alcanzar mayor digamos mayoría de jugadores y que de esa forma también puedan este comprar dentro de la tienda del juego vaya no obviamente ya sabemos que al momento de ser free to play, pues bueno el juego se convierte ya sea bien en un juego de microtransacciones en las cuales pues bueno obviamente digamos que todas las compras son nada más digamos como podríamos decir son compras para visuales vaya no o sea digamos de alguna manera que son skins no o sea nada más para tanto armas personajes etc etc pero ninguna compra te hace ser un mejor jugador, entonces pues bueno en esta ocasión chicos les traigo este videojuego que se llama Badlanders o bueno este gameplay este videojuego que se llama Badlanders que está en beta todavía de hecho todavía está en beta, está ahí en Steam la verdad es de que está súper súper ligero, te pide que tengas mínimo creo que te pide mínimo que tengas 2 GB de RAM con 2 GB de espacio en tu disco duro y pues bueno lo recomendable es que tengas 4 GB de RAM igual lo mismo de espacio de disco duro y obviamente unas tarjetas gráficas que la verdad es de que pues bueno sinceramente no te exige demasiado de todas maneras les voy a estar poniendo una imagen en este momento de los requisitos mínimos y de los requisitos recomendados obviamente ahí estipulados por Steam, algo que me gustó de este juego chicos es de que pues bueno sinceramente no todavía no está digamos al 100% traducido al español, ahí en Steam nos menciona que precisamente pues bueno el juego no está disponible en el idioma español, sin embargo ya cuando entras al juego y te metes ya sea bien a lo que es la configuración del juego dentro de la pantalla principal, pues en este caso digamos ya puedes irte a la configuración del idioma y ya está disponible el idioma español pero no está al 100%, digamos que tiene nada más como un 10 a un 20% de traducción al español, sin embargo tampoco no es algo que sea muy complicado pues bueno puesto que ya sabemos lo digo la mayoría de la gente ya sabemos que pues bueno de que va el juego de Tarkov, que este juego es básicamente digamos similar mezclado con un poquito de PUBG por así decirlo de alguna manera igual con supervivencia etcétera etcétera, entonces si digo ¿por qué? ¿por qué de PUBG? porque bueno al final digamos que el Tarkov también es así como un tipo Battle Royale, supervivencia, acción estratégico en el cual pues bueno tienes que ir a algún punto de extracción y en ese juego de Tarkov ya sabemos también que pues bueno como puedes llegar al punto de extracción sin necesidad de encontrarte ningún jugador tienes que ir recolectando pues básicamente tienes que ir recolectando todo lo que es tipo material para poderlo vender y todo ese rollo y además pues bueno como les vuelvo a comentar puedes llegar al punto de extracción sin necesidad de encontrarte algún jugador enemigo o ya sea bien encontrarte otros jugadores pero realmente te encuentras muy muy pocos jugadores en el juego de Escape from Tarkov y es que pues bueno anteriormente yo había traído un juego que era similar precisamente a Escape from Tarkov pero ese juego era un juego de una empresa desarrolladora independiente ¿a qué me refiero con eso? a que ese juego no estaba disponible en la tienda de Steam, lo tenías que descargar ya sea bien desde su página web y a que juego me refiero, me refiero al juego este de Slow the Lost Light la verdad es que ese juego digamos obviamente está un poco más avanzado que este sinceramente está un poco más avanzado sin embargo pues bueno la verdad es que no digamos no tiene mucha popularidad entre lo que es jugadores debido a que nada más digamos la única publicidad que tiene es entre los jugadores además bueno más bien entre los creadores de contenido y los streamers además de que pues bueno obviamente ese juego está digamos digamos que es un poco más popular ya sea bien todo lo que es allá en los que son los países asiáticos recordemos que todos estos videojuegos tanto los rusos como los juegos asiáticos normalmente tienen o son más suelen ser más populares allá en esos países debido a que pues bueno obviamente son originarios de allá entonces pues bueno la verdad es de que esta no es la excepción y es que este juego de Badlanders realmente es un juego digamos de una empresa desarrolladora de Hong Kong asi es y la verdad es de que como les vuelvo a comentar realmente puedes meterle dinero al juego el juego todavía está en beta puedes meterle dinero al juego pero la verdad es de que sinceramente lo son digamos dinero digamos es dinero china de china vaya no creo que si es Hong Kong creo que si es china y si no por favor corríjanme ya no sé geografía maldita sea para que fui a la escuela pero bueno en fin la cuestión es de que pues bueno puedes meterle dinero puedes apoyar ya sea bien a lo que es la empresa desarrolladora vuelvo a repetir el juego está en beta pero algo que realmente me gusta de esto es de que pues bueno a diferencia de Lost Light pues tiene más gente jugando a que me refiero con que tiene más gente jugando tampoco no es como que tenga los millones de jugadores sino me refiero a que el juego precisamente como está en steam sabemos que jala un poco más de gente a que si fuera nada más un juego independiente que lo tuvieras que descargar desde su página web entonces en este caso te puedes meter a lo que es el juego y te vas a encontrar contra jugadores reales obviamente te vas a encontrar con bots que son digamos algunos bots que te tienen que dejar armamento y todo este rollo pero también te puedes encontrar con otros jugadores reales la verdad créanme chicos que bueno la verdad ya saben ya saben que yo sinceramente no no les ando mintiendo y ya saben que yo sinceramente no le ando ahí lambiendo las pelotas a los videojuegos por quedar bien yo digo lo que es y como son las cosas entonces la verdad es de que en este juego lo he estado probando he estado jugando por ratos y la verdad es de que sinceramente si me he encontrado jugadores reales de hecho me han matado maldita sea me han matado esos malditos jugadores reales señores esos players me han estado eliminando y pues bueno obviamente cuando te eliminan pues te quitan todo el equipamiento básicamente regresas al lobby y regresas pues limpio vaya no regresas encueratriz como los del dead side cuando los encuero pero bueno ese es otro tema la cuestión chicos es de que aquí si vas a encontrar gente y esa es la diferencia entre el juego de Lost Light y este juego que se llama Badlanders entonces básicamente digamos al final es la misma copia de Escape from Tarkov obviamente ya sabemos que el Tarkov obviamente es mucho mejor que estos juegos pero el Tarkov obviamente tienes que pagar por entrar a la beta y pues bueno aquí en este juego pues bueno básicamente es gratuito y no te pide digamos muchos requisitos hay que recordar y vuelvo a mencionar lo que quede super claro que el juego está en beta de acuerdo el juego todavía está en beta chicos así es de que pues bueno la verdad es de que me gustaría seguirle el paso a paso porque la verdad es de que lo disfruto bastante la verdad me entretiene bastante y lo que más me gusta es que realmente te encuentras jugadores jugadores reales o sea te encuentras players entonces pues bueno la verdad es de que el juego está muy muy chido así de que te lo recomiendo confi te lo recomiendo que lo descargues que lo pruebes y que pues bueno de alguna manera formes tu propia opinión no te dejes llevar por lo que nosotros decimos forma tu propia opinión obtén tu propio criterio y decir sabes que si el juego está chido sabes que si pero le falta esto no no me gusta etcétera 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 pero pues bueno de alguna manera hay que aprender a tener nuestro propio criterio nuestra propia opinión y no nada más basarnos en lo que los demás nos dicen entonces yo de mi parte chicos como lo vuelvo a repetir yo no soy de los que le andan lambiendo los pelotas a los videojuegos para quedar bien yo les digo la neta yo les digo las cosas como son y yo siento que este juego tiene mucho futuro si es que realmente se ponen las pilas y si es que realmente le están poniendo constantemente actualizaciones y le están metiendo constantemente en contenido ahora otra de las situaciones es de que pues bueno la verdad es de que tienen skins muy muy chidos sinceramente tienen unos skins super padrísimos ya posteriormente estaré subiendo otro video mostrando realmente como es el videojuego digamos ya con un gameplay como tal y mostrando obviamente las skins que la verdad están chulísimas a mi me encantaron las skins y la verdad que les juro confis que en ese momento me dieron ganas de meterle una lanita para poder comprar una skin que me gustó de la SCAR y de algunas otras armas que pues bueno la verdad es de que déjenme les comento que aquí hay armas que si tienen el nombre real de los videojuegos bueno en este caso de los videojuegos que normalmente solemos jugar como Call of Duty que fue el que empezó así como ponerle los nombres de las armas y todo ese rollo entonces realmente aquí digamos de alguna manera pues como que si no se si habrán comprado los derechos de los nombres de las armas o no se si habrán comprado los derechos de las armas la verdad es de que no lo se pero la verdad es de que pues bueno si tienen algunos tienen el nombre real de lo que son las armas y la verdad están muy muy buenas la verdad está súper genial chicos de verdad me gustaría que lo probaran y que ustedes formaran su opinión y me vinieran y me dicieran sabes que Chavid estás todo tonto la verdad es que está bien feo el juego o sabes que Chavid la neta es que si está chido ya me vicié no lo puedo dejar de jugar como tú Chavid entonces la verdad chicos se los recomiendo 100% entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar el videito nada más me gustaría poderles comentar que pues obviamente empezando pues ya digamos tenemos lo que es la creación del personaje todavía no podemos aumentarle más cosas como modificación del cabello o modificación de los ojos ni nada de ese rollo porque es un personaje digamos así como tal ya básico por default nada más te dan a escoger entre personajes entre hombres y mujeres y tan tan eso es todo de ahí en fuera después de que creas el personaje pues bueno ya nada más te mandan a hacer un tutorial y te empiezan a mostrar lo que es toda la pantalla donde puedes hacer todas las cosas y todo ese rollo lamentablemente pues bueno todo lo que es el tutorial te lo muestran en inglés pero pues bueno como les vuelvo a comentar una vez que ya hayas pasado el tutorial una vez que ya te hayan explicado todo te puedes ir a lo menú configuración y te vas ya sea bien a donde dice idioma y ahí puedes seleccionar el idioma español como vuelvo a repetir no está al 100% al español apenas llevan como un 10 o un 20% digamos traducido a lo que es el español sin embargo la verdad es de que es muy dinámico es muy intuitivo intuitivo vale es muy interactivo por así decirlo del juego yo creo que sería la palabra correcta más que nada el juego es muy interactivo o sea como que interactúas mucho con el juego así es de que realmente no necesitas saber que se trata de cada cosa y más si ya jugaste de alguna manera o has visto lo que es el juego de Scrape Form de Tarkov pues bueno ya saben de que va que pues bueno obviamente vas recolectando cosas las vendes y pues bueno obviamente conforme las vas vendiendo pues vas obteniendo dinero mochilas armas botas equipamiento todo eso lo vas vendiendo y vas obteniendo dinero y conforme vas obteniendo dinero pues bueno puedes ir comprando mejor armamento que como todos los juegos hay armas que si las puedes encontrar en la tienda pero hay otras armas que no las puedes encontrar en la tienda tienes que encontrarlas dentro de lo que es el campo de batalla además de eso pues bueno puedes comprar munición puedes comprar minas miras perdón puedes comprar miras puedes comprar culata digamos equipamiento full puedes comprarlo en la tienda pero hay cosas que si las tienes que adquirir directamente en el campo de batalla y pues bueno otra de las situaciones es de que pues bueno aquí no hay aumento de almacén nada más te dan 60 espacios para guardar todas tus cosas y lo chido de todo esto es de que cada cosa ocupa un solo espacio no es directamente como tal el escape from tarkov que si tienes una mochila ocupa 6 espacios ocupa 5 ocupa 7 básicamente no aquí todos digamos que la mayoría de las armas o por lo que yo he visto la mayoría de las armas nada más ocupan un solo espacio entonces literalmente chicos a lo mejor hay cosas que me estoy olvidando hay cosas que a lo mejor no recuerdo muy bien o que les estoy diciendo y que al final terminan siendo diferentes porque realmente no me acuerdo es mucha información del juego sinceramente pero yo sé que al paso de los días y si te envicias con este juego le vas a agarrar muy muy rápidamente y lo más chido es de que te vas a encontrar players reales te vas a encontrar players reales confis y la verdad es de que el juego se ve que tiene un buen futuro si le siguen metiendo buen contenido así es de que pues bueno confis te invito a que lo pruebes te invito a que formes tu opinión te invito a que formes tu propio criterio y después me vengas a decir a mi en un comentario que te pareció lo que es el juego que le harías o que no le harías o si lo jugarías de plano mucho o de plano no lo jugarías ya saben que me gusta leer todas sus opiniones así de que pues bueno ya saben aquí abajo en el cajón de los comentarios y pues bueno chicos yo mientras tanto pues bueno espero que lo disfruten lo que es el videito espero que les haya gustado que les haya servido y si fue así ya saben un like todo rey colino ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto chicos cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team let's go team